En Radio Exodus, tu perfección es nuestro propósito. Os digo que será de bandada de esta generación. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y los que entraban se los impedís. Diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle que hablase de muchas cosas, y acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Como te hablé ayer, esa es una característica, una de las características de la apostasía, es la hipocresía. La hipocresía religiosa en estos días. Como te estaba diciendo ayer, parte, eso es. Porque en estos días la santidad tiene una forma exterior, apariencia física, buena a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios. Porque como estaba hablando ayer en la congregación, hay dos cosas que desafortunadamente se pasan muy por encima. Primer asunto, el día en que el Señor convirtió el agua en vino. Ese día sucedió algo maravilloso. Ustedes pueden mirar en la Biblia que el Señor hizo que pasaran esas cosas. Entonces, en una ocasión, le pidieron a él que hiciese vino porque no había. Su mamá se lo pidió. Y cuando sucedió eso, llenaron las personas. Tú conoces la historia. Llenaron tinajes donde las cuales cabían unos dos o tres cántaros de agua. Y luego le llevaron el agua al maestro Sala. Y cuando el maestro Sala la probó, era vino. Entonces, eso vino a ocasionar algo. En estos días, como te estaba diciendo, la santidad ha venido a quedar como un asunto meramente exterior. Está diciendo Jesús ahí, Ustedes los fariseos limpian el vaso y el plato por fuera. Así les dijo, en el libro de Lucas capítulo 11. Les dijo así, Lo importante, lo que todo el tiempo te he estado hablando, pueblo, es que empieces a buscar la santificación interior. Porque no importa qué tantos sacrificios o rituales tú seas partícipe de, nunca vas a alcanzar la verdadera santidad. Porque siempre lo vas a hacer por fuera, pero por dentro siempre se van a estar quebrantando los mandamientos de Dios. Y créeme, que no lo puedes ocultar por todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque lo que está dentro del hombre, sale por la boca. Tú te conoces de qué estás hecho, o si realmente, verdaderamente sigues a Dios cuando tú hablas. Las cosas que tú haces, demuestran de quién tú estás hecho. Y no puedes engañar ni siquiera a los hombres. ¿Sabes por qué el nombre de Dios es blasfemado? Por el mal testimonio de los hijos de Dios. Porque se está caminando en una apariente santidad, o aparente santidad, y al mismo tiempo, se están quebrantando los mandamientos. Sí, se tiene como apariencia. ¿Sabes por qué? El maestro Sala dijo al novio, todo mundo saca el mejor vino primero, y cuando ya todos hubieron bebido demasiado, saca el otro vino, el vino inferior. Pero tú has apartado el mejor vino para ahora, al último. Hay dos tipos de vino, como estaba diciendo allá. Uno carnal, hecho por los hombres. Otro, hecho por el Señor. Por el poder de su santo espíritu, las tinajas fueron llenas de agua, pero el poder del Espíritu de Dios convirtió esa agua en vino. El primero lo hacen los hombres. Y así, aparentemente, desde los días antiguos, a los hombres siempre les ha gustado tomar el vino que ellos mismos hacen. Porque les parece santo y correcto, pero Dios te está trayendo un vino espiritual que no es nuevo, que hasta ahora, desde los días antiguos, el vino añejo, del cual la Biblia se habla, que aquel que prueba el vino añejo sabe que ese vino es mejor. Ese vino te lo está trayendo el Señor para que lo tomes. Entonces, este vino es hecho conforme el Espíritu. Y solamente aquellos que nacieron del Espíritu, solamente en ellos puede ser puesto ese vino. Porque este vino es espiritual. Y solamente aquel que nazca del Espíritu puede retener. No se puede, este vino no se puede poner en un odre carnal. Tiene que ser en un odre espiritual. Porque si se pone en un odre carnal, va a ocasionar que el odre se destruya. Cualquier persona que viene a Cristo religiosamente va a ser destruida. ¿Por qué? Porque la religión no cabe dentro del espiritual. La carnalidad no cabe dentro del espiritual. Porque la religión es un asunto carnal. Dios no es un Dios religioso. Dios es Padre. Los hombres han hecho su propio vino religioso. Han inventado su propia forma de seguir a Dios. Y si para muestra un botón. Todas las religiones que existen. Tú miras que el hombre en su interior tiene el deseo de buscar a Dios. En su interior sabe que hay un Dios. Pero cada uno se inventa su propia forma de seguir a Dios. O de satisfacer esa necesidad de Dios. El hombre tiene en su interior esa necesidad de un ser supremo. Pero desafortunadamente en lugar de buscar al verdadero Dios. Buscan formas y rituales. Rudimentos y doctrinas. Las cuales se establecen a sí mismos. Para llenar ese vacío. Entonces siguen a Dios en su propia forma. No como Dios quiere. Y por eso toman el propio vino carnal. Y no el vino espiritual que Dios estableció. Quitando los tropiezos de mi pueblo.